Bueno, ya puede salir primito, no te preocupes. A ver, me puedes explizar, somos a lamba, estamos respirando, son solo un esquizle. Después te explico primito, primero lo primero, poner esta bandera en la luna. ¿Y estás seguro de que esto se puede cacer? Total, nadie nos ve, no va a pasar nada mal. Oh no, ya nos pillaron primito. ¿Pero quién puede ser? En serio, menudo alien más chiquito, le pateamos y a esta ya ya ya. Creo que son muchos primito. Ya ya ya, sois homolegos, venga ven y rata te cueniles. ¡Calvo! No te preocupes, tengo a alguien que nos puede ayudar. Por favor, necesitamos ayuda. ¿Podrías encargarte de esos aliens? ¡Mua! ¡Yami, yami! ¡Aaah! ¡Bruh! ¡Bruh!